Música ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos. Para muchos, el mejor día de la semana. El viernes, aquí estamos, como ya a lo largo de estos días que han pasado, para brindarle mucha información. Este es el noticiero, la edición central de la Televisión Pública Fueguina. Tenemos mucho para compartir con ustedes, por cierto, y vamos a dar comienzos y vamos a ver principalmente cómo es habitual. ¿Cómo se encuentra nuestra ciudad? Preciosa. Ahí está, la ventana que nos muestra la ciudad iluminada, lo que es en esta noche realmente nada para agregar. Todo lo tiene en la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Se ve preciosa la ciudad de Ushuaia a esta hora de la noche. Menos un grado seis décimas es la temperatura actual en nuestra ciudad capital de la Tierra del Fuego. Y datos que les vamos a ir suministrando poco a poco, si usted tal vez está en su trabajo, bajo techo, no puede salir afuera a apreciarlo. Pero bueno, vamos a ir comentándoles poco a poco todo lo que es el clima, el pronóstico al final, bueno, cuál es la farmacia de turno, cositas que hay que tener en cuenta, como esto, los principales temas. Un verdadero éxito, un salón colmado de asistentes, dejando un aporte beneficioso para toda la comunidad. Se realizó la jornada de comunicación política y opinión pública. Nueva estación YPF. La ciudad y un gran sector, como es el barrio Pipo, se verán beneficiados. Descomprimirá la gran demanda y terminará con las interminables filas de autos de estaciones existentes. Ayudemos al Garrahan. Mañana sábado inicia y culminan en los cuarteles de bomberos la recepción de tapitas, papel y llaves de bronce en ayuda a la Fundación Garrahan. Vamos a dar comienzo con uno de los temas que hacíamos mención y tiene que ver con la jornada de información política y también opinión pública que se brindó en el día de ayer en el Hotel Las Hallas. Les íbamos anunciando día a día que esto iba a dar inicio allí, que usted se podía acercar, bueno, era abierta a todo el público. Realmente un salón colmado. Quienes brindaron la disertación se vieron realmente asombrados por lo que se dio, ya que no lo esperaban tanto. Y bueno, estuvimos allí escuchando quienes estuvieron presentes sobre lo que pasó y lo que esperaron de esto. En primer término vamos a escuchar la palabra de la gobernadora, Rosana Bertone, que ella dice que es algo altamente beneficioso para la ciudadanía de Tierra del Pueblo. Hubo muchísima gente que se inscribió, estudiantes de comunicación, referentes de espacios políticos. Creo que es una ayuda, como yo dije al principio, al inaugurar, de que al inicio de una campaña electoral podamos tener un mensaje positivo, donde realmente se puedan transmitir ideas, proyectos, se pueda orientar un trabajo concreto hacia la provincia y se eviten los medios de comunicación, del que sea, de radial, televisivo, redes, en una campaña que sea solamente agresiones. Nosotros buscamos y hemos trabajado mucho por la pacificación de Tierra del Fuego y entonces entendemos que aprovechar especialistas como estos que tienen experiencia en campañas internacionales, todos han sido consultores de presidentes, incluso en otros países y en el nuestro, es algo que nos aporta un plus y nos hace enriquecer como sociedad. Siempre me gusta aprender, a mí me gusta mucho perfeccionarme, me gusta leer, me gusta cada día ser un poco mejor, desde lo humano, sobre todo, en principio, porque uno antes que político es humano, y luego, desde la experiencia política, uno nunca tiene todo sabido, eso sería un error garrafal, y creo que esa capacidad de aprender es la que a uno lo puede mantener por lo menos interesado o lo puede mantener con iniciativa para nuevos proyectos. Yo ya soy gobernadora y he tenido muchas prácticas de lo que aquí se ha dicho. En principio, una de las cuestiones que yo más he centralizado en mi trayectoria política es no prometer lo que uno no puede cumplir, no agredir a nadie en la faz personal, no agredir personalmente, y después aquí se dieron muchas estrategias de neurociencias, de capacidades en cuanto a cómo se constituyen los liderazgos en la Argentina, se zonificó el país por zonas en cuanto a los liderazgos. Lástima que no estaba el de la Patagonia, que yo creo que debe tener su tipo de liderazgo, de hecho nosotros lo hemos estudiado, pero no me correspondería a mí decirlo, porque yo no puedo hablar por trabajos de otros, pero me parece que son aportes que uno los puede tomar para seguir construyendo en política. Hubo muchas fuerzas políticas en este salón, ¿cómo cree que lo han tomado? Yo pienso que es algo que es un beneficio para todos. Mire, esta es una cuestión que yo podría decir, la escondo para mí sola, porque son gente que conozco y que puedo, solamente este consejo lo quiero para mí. Y a mí me parece que la sabiduría de un político, más en una situación como esta, de tanta dificultad en el país, es compartir las experiencias que han sido buenas. Esa es lo que yo trato siempre de dejar a otro, más allá de que incluso sea un opositor a mi política. Me parece que la idea es trascender y dejar un aporte aún hacia otros que a lo mejor no piensan como yo. Por otra parte también estuvimos dialogando con dos de los disertantes de esta jornada sobre lo que vieron y lo que estuvieron disertando. También los consultamos sobre cómo ven a nuestra sociedad para las próximas elecciones. El marketing es comunicar y tratar de transmitir ideas para contarle a la sociedad un proyecto o una posición de modo tal de conseguir la adhesión de esa sociedad que es en definitiva lo que busca cualquier candidato. Hay técnicas científicas, digamos, por ahí uno piensa en las encuestas como un hecho un poco mágico, pero la verdad que detrás de cualquier investigación seria hay ciencia, hay estadística, hay matemática, y por ahí sí la expectativa en cuanto a lo que se espera de una encuesta es algo excesiva. Entonces por eso a veces son los desencantos, por una cuestión de un juego de expectativas, pidiéndole quizás a la encuesta un poco más de lo que pueden realmente dar. Estoy encantado, quiero agradecerle no solamente a la gobernadora y a la gente que nos ayudó a venir, sino a toda la gente que nos acompañó, porque la verdad que nosotros desde ASACOP, cuando digo yo vengo desde Salta, estamos como a 5.000 kilómetros, pensé en este evento, la expectativa era algo muy pequeño, y la verdad que se ha colmado, y no solo eso, sino que siento que nos han acompañado hasta el final y hubo una muy buena energía de parte de la gente, con lo cual estoy absolutamente agradecido a toda la gente de Tierra del Fuego, la muy buena recepción que nos han dado. Para nosotros es un placer enorme, porque nos propusimos desde la Asociación Argentina de Consultores Políticos tener una llegada federal, y entonces un poco bromeando nació la idea de ir de Ushuaia a la Quiaca, y bueno, estamos en Ushuaia, en algún momento estaremos en la Quiaca, así que era importante llegar a todos los rincones del país contando qué es ASACOP, y de alguna manera difundiendo cuál es el rol de un consultor político. Lo que decimos es que en general, digamos, la gente no es que vota por sus intereses, en general vota por su identidad y por sus valores, por la percepción que tiene la realidad, digamos, por eso hay que relativizar un poco el tema de si la gente vota por su bolsillo, en realidad la gente vota sobre cómo está la situación de su contexto, más que por la absolutamente individual, pero fundamentalmente vota por valores. ¿Cómo ve el futuro eleccionario de la Argentina? Bueno, estamos de cara a elecciones en octubre, diputados nacionales, y por supuesto hay muchas tendencias, muchas internas, ¿cómo considera que la decisión de la gente puede abocarse en este sentido? Bueno, en primer lugar vale la pena aclarar que es una elección de 24 distritos, por lo tanto, cómo le va a ir a cada fuerza a nivel nacional es más difícil de decir. Me parece, digamos, que como es un proceso nuevo, con otras reglas de juego, desde el punto de vista, digamos, de la nueva etapa, digamos, del gobierno de Cambiemos, me parece que la gente en general va a tener como una predisposición distinta a las campañas, porque, digamos, vamos a tener probablemente menores niveles de confrontación, pero también es cierto que seguramente la gente esté más fría, digamos, y le cueste más tiempo entrar en el clima de campaña. Entonces, vamos a ver también qué efecto tiene eso sobre los niveles de participación electoral este año. Y aquí en Tierra del Fuego, bueno, ha conocido un poco la realidad, bueno, cómo avizora precisamente esto también, ¿no?, esta campaña que se viene para octubre y, por supuesto, lo que resta. Bueno, sabemos que hay varias fuerzas o varios frentes que se inscribieron, probablemente, digamos, como también es un proceso nuevo, donde la gobernadora, digamos, asumió hace aproximadamente un año y medio, tengamos un proceso en el cual, digamos, en general la gente en la primera elección legislativa, dicho popularmente, le da la derecha, digamos, al gobernante de turno y, en general, digamos, apoya la corriente política del Ejecutivo Provincial. En el día de mañana, en el edificio donde trabaja el espacio Ecos, allí en Gobernador Paz, al 700, se estará realizando una feria de libros usados. También es una buena oportunidad para elegir un libro, para regalarle a papá este fin de semana. Estuvimos dialogando respecto con uno de los referentes de esta feria. Comentarle a la comunidad y a toda la gente que este fin de semana, 17, se va a realizar la tercera feria de libro usado. En la dirección del Gobernador Paz, 752, en el local de Ecos, vamos a estar llevando adelante esta feria, que ya es la tercera vez que se está realizando. También contarles a la gente que estar invitados a participar de ella, para poder inscribirse en la misma o pedir un stand, tienen que llamar al 15, 47, 99, 32 y hablar con Marina para solicitar un espacio. También comunicarle, decirle a la gente, contarle a la gente que en esta feria van a participar los colegios que han solicitado. Están, el Colegio Alemán va a estar presente, van a estar los chicos del Colegio Sobral y los chicos del José Martí. También vamos a tener como invitado a un excombatiente que nos va a relatar sus vivencias en el marco del 17 de junio, que es el día de Güemes. Sí, es Omar Anzuate, que es combatiente, también va a estar participando de esta feria, más otros narradores que también van a estar presentes en la misma. El objetivo es que los libros que los chicos ya no utilizan sigan circulando, que no queden olvidados en un cajón, en un estante, sino que hay chicos que lo necesitan y que por los altos costos que tienen en este momento, los libros usados suplen tranquilamente esa necesidad. Va dirigido fundamentalmente a los chicos que están en edad escolar. Pero hay novelas para todos los gustos, diríamos, para todas las edades. Así que están invitados todos a participar, a vender, a canjear o simplemente también traerlo en donación. Se reciben donaciones de libros también. Cuando volvamos aquí en el noticiero de la Televisión Pública Fueguina, un tema importante a tener en cuenta. Sí, porque en el mes de julio se estarán abriendo las puertas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Allí vemos en imágenes en este edificio justamente ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigorchen. ¿Para qué? Para que toda la comunidad se quite todo tipo de dudas con relación a la oferta académica que brinda la institución y también conozca las instalaciones. Vinimos informando que hay muchas cosas que se vienen. Bueno, la ampliación. Por esto van a haber nuevas carreras, tal vez. Bueno, cosas que están por comenzar la universidad, los que tienen intención y la comunidad en general, se va a enterar en el próximo bloque. Ya regresamos. Momento de pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!